Hola amigos de Autos de Primera, seguimos aquí en el Mobilit Motor Show, el primer evento del grupo Mobilit. Para los que no saben, Mobilit es un conglomerado automotriz que reúne varios concesionarios. Además, ellos ahora son los importadores y distribuidores directos de la marca japonesa Isuzu. Vamos a conocer todas las novedades que tiene Chevrolet Continautos, que hace parte del grupo Mobilit. Y para eso me acompaña Francesco Galvis, que es experto en Chevrolet. Gracias César por la invitación y sí, los queremos invitar muy cordialmente a esta semana que empieza y el fin de semana que termina el domingo 18, a que vengan a Unicentro, que tenemos unas promociones y una sorpresa para ustedes que les vamos a comentar ahorita en este momento. Bueno, Francesco, precisamente estamos aquí en Unicentro por la entrada principal, por la 15. Sí. Sí. Aquí está, ya les voy a mostrar, le están, en fin, está muy bonito, muy bien montado este primer Mobilit Motor Show. Sí, señor. La verdad. Y resulta que Chevrolet tiene unas promociones y unos bonos, descuentos, una cantidad de cosas impresionantes para contarles. Yo creo que César, que algo nunca antes visto es, paga un auto y llévate dos. Entonces ya les vamos a venir contando de qué se trata todo esto, que se metió con tirautos porque es algo loco, yo nunca he visto algo así. Bueno, listo. Mientras les vamos contando de qué se trata Mobilit y las promociones, descuentos, todo eso. Bueno, pero resulta que Mobilit es un grupo de automotrices, como les decía en un principio, que reúne a Chevrolet Continautos. Sí. Es un concesionario, un dealer muy tradicional aquí en Bogotá. También está Kioto Motors Mazda. Sí. Automercol Mercedes-Benz. Ajá. Y como les decía ahora, pues ahora son los representantes de Isuzu, la marca japonesa Isuzu en Colombia. Así es. Sí, señor. Acuérdate, hoy empezó el sale Chevrolet a nivel nacional y Continautos hace un lanzamiento espectacular que ya les vamos a venir contando, que es paga un auto y llévate dos. Bueno, eso suena muy bien. Bien. Resulta que el Mobilit Motor Show va hasta el domingo 18 de febrero. Así es. Igual los precios, bonos, descuentos que les vamos a contar, pues están durante este mes en las tres vitines que tiene Continautos. Así es. Avenida 68 con calle 20, autopista norte con calle 128 y carrera septiembre con 128 también. Listo. Francesco, venga, entremos en materia de una vez. Yo sé que hay muchos juguetes, muchas cosas para contar, pero miren, por aquí tenemos el Volt, que ustedes ya conocieron el año anterior, que es ese auto 100% eléctrico, ese SUV 100% eléctrico, que incluso también tiene esa promoción que me acabas de contar. Sí, señor. Exactamente. Así como lo es, el Volt, carro 100% eléctrico de Chevrolet, un carro que tiene autonomía hasta de 456 kilómetros de recorrido, haciendo bien buen uso de todos los implementos que hay para recargar y mantener la carga de la batería. Tú conoces ya el auto. Es un auto sorprendente, muy confortable, muy suave para viajar, inclusive entre ciudades. Es un auto espectacular y ese auto se va a llevar, ¿podemos comentar ya? Sí, ya, no, de una, de una. Cuando compras el Volt, aparte que tiene un precio espectacular, te vas a llevar una motocicleta Royal Enfield. Bueno, aquí están las motos parqueadas, esa es la gran noticia. ¿Cuál de estas que están acá, cuál de estas referencias se van a llevar? Esta es la Scrum que tenemos en este lado, la Scrum 411 de Detroit Royal Enfield, es una moto recién lanzada y esa moto es la que vas a poderte llevar solo teniendo el Chevrolet Volt. Sí, si compras un Volt. Si quieres, voy a invitar a la cámara para que les muestre la Royal Enfield, además que es muy bonita, que es esa que está allá. Exactamente. Tiene un diseño, lo que llamamos naked, como de calle, y se llama la Scrum 411 de Royal Enfield. Es una moto realmente deportiva para la gente que quiere hacer uso de este vehículo en el diario o entre ciudades, en viajes no tan largos. Es una moto espectacular, apenas para lo que necesita la gente. O sea que, básicamente, si yo compro el Volt EV o EV, prácticamente me llevo esa moto sin pagar un precio. Sin pagar más. Exactamente. Aparte que el precio del auto está a un precio espectacular, me voy a poder llevar la moto con esto. Pero es que eso es una promoción que yo nunca había visto. Exactamente, lo que te dije, nunca antes visto, entonces estamos con todo esto. Entonces estrenas dobles, estrenas Chevrolet y estrenas moto y no cualquier moto. Exacto. No, cualquier moto. Aparte de todo, con esa misma moto vamos a podernos llevarla cuando adquieres una Blazer RS. ¿Qué es la que está allá? Esa es la Traverse RS. Ok, perdón. Con esa misma camioneta, que es una camioneta de siete puestos, te vas a poder llevar la misma moto. Ok. Que es una camioneta, pues, como ya la ves, completamente familiar, ya la conocemos, con un espectacular motor, un desempeño increíble, un espacio interior inigualable. Y la Blazer RS, también que es un icono de la marca, también con esa camioneta vas a poder llevarte la misma moto. Bueno, igual son varios modelos de camionetas y el Bolt AEW, que está disponible, digamos, en esta promoción. Exactamente. Y también hay tres modelos de motos Royal Enfield diferentes. Exactamente. Que aplican para esta promoción. Exactamente. Digamos que eso lo van a poder ver aquí, en Unicentos. Así es. En el Mobility Motor Show o en las vitrinas de Continautos. ¿Dónde es que está Continautos? Avenida 68 con Calle 21, Avenida Autopista Norte con Calle 128 y Carrera 7 con Calle 128. Y César, algo bien importante, carros, entrega inmediata. Ah, ok. Todo esto que saca, entrega inmediata. Todo eso, entrega inmediata. Incluso la Captiva Roja, que está aquí, esta también tiene la promoción de la moto. Esta también tiene la promoción. Entonces, con la Captiva y con la Equinox y con la Silverado, vamos a tener una promoción que es con la moto 350, que es la que está aquí, que tenemos para esas tres vehículos. Que es Captiva, Equinox y Silverado. Vamos a tener esta moto que estamos viendo en pantalla en este momento. Yo no sé cuánto cuesta esta moto, pero la verdad es espectacular. Me encanta. Exactamente. Es una moto muy citadina. Las llantas son de calle. Es una moto con rines espectaculares. Motor 350. Son motos, digamos, de mucho torque. El cilindrado es apenas para lo que necesitamos en la ciudad. Y si quieres emprender un viaje corto, también sin problema. Es una moto realmente que tiene un estilo y una presencia muy buena. A mí me parece espectacular. Pues, aparte de todo, con la Captiva, la Equinox y la Silverado, vas a poder llevarte esta moto totalmente gratis. Bueno, Francesco, la verdad es que, como le decía ahorita, yo creo que esta promoción yo no la había visto ya muchos años en la industria automotriz. Y ver esta promo, pues, la verdad es que es súper atractiva. Así es. Si quieren estrenar un Chevrolet, eso es solo aquí en el Mobility Motor Show o en las vitrinas de Continautos. Así es. En este momento estamos viendo en pantalla, pues, el super juguete de Chevrolet. Así es. Más y nada menos que el Camaro SS en un color... ¿Cómo se llama este color, Francesco? Pues azul... No me acuerdo exactamente el azul, pero sí es un azul que para mí me parece espectacular. Más deportivo no puede ser. No, es que este tipo de carros hay que... Yo, personalmente, los compraría en colores... De este tipo. Raros, o sea, en colores diferentes. Que no tenga nadie porque eso marca la diferencia. Pero, por supuesto. Y este me impactó bastante cuando lo vi porque realmente llama mucho la atención. Es un color, digamos, tradicional en los autos deportivos y superdeportivos. Pues este color siempre ha estado. Muy parecido en tono, pero en todas las marcas... En Estados Unidos es muy popular cuando uno lo ve en la calle. Se ve muchísimo. Ahora, si este carro está aquí exhibido es por algo. Claro. ¿Qué les podemos contar del Camaro? No, pues el Camaro es el... El Camaro ya sabe, es de sexta generación. Este es la versión SS, 6.2 litros, 455 caballos, 617 newton metro de torque con caja de 10 velocidades, frenos Brembo, suspensión electroasistida y toda la tecnología al interior. Pues todo el infotratenimiento Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi en el auto. Que todo eso pues va a estar pues acorde con los autos de última generación. ¿Cuánto vale este carro? Ahorita creo que está en un precio de 257 millones, que es un precio bastante asequible para este tipo de autos y para esa potencia y desempeño que tiene este vehículo. Y si está acá es porque está para entrega inmediata. Está para entrega inmediata, sí señor. En ese color que pues, como lo decimos, es inconfundible por si quieres realmente te dar un carro que no lo tiene todo el mundo, que es lo que a mí me gusta. Listo, bueno, entonces ahí está exhibido aquí en el MOLIT Motor Show en Unicentro en Bogotá, si no en las vitrinas de Continautos. Y vamos a seguir dando una vuelta acá por el stand que está muy bonito, la verdad. Ustedes montaron un evento muy, muy bonito acá en Unicentro por la entrada principal, por la 15. Vamos a ver en este momento la Colorado, que es aquella que está acá. Exactamente. ¿Esa también tiene la promoción de la moto? Sí señor. Y con esa camioneta tenemos una promoción que es la moto que está al lado, que es la Himalayan 411. Ah, o sea, sí es más famosa. Exactamente, aquí tenemos como la combinación de lo que es nuestra camioneta todoterreno y la moto también off-road, que por excelencia es de Himalayan. Si tú te das cuenta, ya viene con RIM 21 adelante, las llantas, digamos, off-road también y todo el equipamiento como para una travesía acorde a lo que es también la Colorado de nuestro auto. Bueno, ustedes van a estar viendo por estos días esto de Pague 1 y Lleve 2, que es esta súper promoción de llenarse una Royal Enfield en las vitrinas de Continautos, porque esto es exclusivo de Continautos Chevrolet. Exactamente, así es. Chevrolet empezó su seila a nivel nacional y Continautos vino con esta promoción única para sorprender a todos los clientes que obviamente visiten Unicentro Mobility acá hasta el 18 de febrero. O sea que además hay algunos precios especiales, algunos modelos. Aquí no los vamos a ver todos porque son muchísimos, la verdad. Vamos a hacer un repaso rápido. Justo en este momento estamos viendo la Colorado, que es esa pick-up, digamos, del segmento de una tonelada, que ha tenido un éxito muy importante en Colombia, en la región. Este auto viene procedente de Brasil. ¿Qué más les podemos contar de la Colorado? Pues es un carro espectacular, realmente es un carro sorprendente por su desempeño. Es un motor 2.8 litros, turbodiesel de geometría variable, el turbo, que eso es muy importante resaltarlo, inyección Common Rail y tiene una caja secuencial de seis cambios automática, que pues obviamente con 500 nitrometros esto te lleva a donde quieras. Listo. A mí siempre me preguntan este tipo de camionetas sobre la nueva norma Euro 6. Esta está todavía con Euro 4, cosa que hay veces resaltamos porque hay veces no queremos confundir a la gente, pero el combustible diésel en Colombia aún no tiene los aditivos y no es tan, digamos, puro como quisiéramos para los carros Euro 6. Esta camioneta te cuenta con la tecnología Euro 4 aún y eso pues maneja mejor, digamos, el desempeño con ese tipo de combustible que tenemos precisamente en Colombia. Entonces, esa camioneta, cero problemas. Listo, perfecto. Aquí al lado tenemos ya la super camioneta. Sí. Esta llegó el año pasado a nuestro país, ya tuve la oportunidad de probarla, también la has manejado muchísimas veces. ¿Cómo te pareció? No, no, esto es un carro de otra categoría, de otro nivel de desempeño. Exactamente. De otro perfil, de otro confort. Total. Está silberado y más en esta versión Z71 Trail Bowls, pues obviamente ofrece una pinta pues mucho más deportiva. Así es. Espectacular. En ese color se ve muy bonito. Yo ya la he visto blanca en la calle también. Muy bonita. ¿Cuáles colores? Negra, negra, plata, gris, plata, tiburón, negra, rojo, este rojo que están viendo y blanca nomás. Excel. En cuatro colores. Entonces, a resaltar lo que tú dices, Z71 es las versiones off-road de las camionetas en Chevrolet. Ok. Entonces, esta no es la excepción. Como tú dices, tenemos dos pulgadas más alta la camioneta, con llantas off-road, suspensión Rancho. César, que tú ya conoces que es una suspensión más adaptada para los terrenos difíciles y hostiles que tenemos a veces en nuestro país, para la gente que quiere realmente desarrollar pues oírse para cualquier parte de Colombia. Esa es una camioneta espectacular. Tiene 5.91 de largo. También tiene caja de 10 velocidades automática. 5.3 litros, 355 caballos, 519 Nm de torque que realmente... ¿Cuánto crees que pesa la camioneta, César? Esta camioneta, no estoy mal, creo que pesa como 2.7 o algo así. 2.573 kilos. ¿Pede por 200 kilos? Sí, exacto. Si tú vienes, es lo que yo le digo a la gente, si tú vienes y comparas esta a la caja, pues siempre va a ser robusta, fuerte, pero estos son polímeros de alta densidad que las puertas son bastante ligeras y se hizo un trabajo muy bueno ahí para, pues obviamente poder cargar más. Francisco, siempre que hablamos de estas camionetas me preguntan por el motor, porque tan grande, en fin, unos que prefieren turbo, otros no. ¿Esta qué tipo de combustible debe usar teniendo en cuenta ese motor? Corriente. Puedes usar gasolina corriente, o sea, en cualquier parte del país vas a tener combustible siempre. Obviamente el carro es esa tecnología tradicional de motores de dos válvulas por cilindro llevados a la tecnología de hoy en día. Todo el motor es en aluminio, inyección directa a combustible, tiempo variable de válvulas, eso hace que el carro sea muy eficiente. Obviamente. Y un dato importante, César, el fabricante dice que cuando encuentras condiciones ideales de desempeño sin tanta carga, puedes apagar hasta siete pistones del motor. Eso no lo haces tú con un botón, sino él lo hace solo. Entonces, los rendimientos de combustible dependiendo de tu hábito de conducción y de la orden de marcha que tengas con el peso que lleves el cargado. Ven, ven, Francesco. Entonces, esta Silverado también hace parte de la promoción Paguer 1 y L2. ¿Con cuál moto se podrían llevar si compra una Silverado? Con la 350 que vivimos ahorita, que tenía la Captiva y la Equinox. ¿Qué es la que está en el lado de allá? Exactamente, la negra que está en el lado de allá. La primera. Bueno, igual, pues las tres motos o las tres referencias son espectaculares. Exactamente. Independiente de que sea una o la otra. Así es. La que vimos, que tú viste la 350, es un poco más baja el centro de gravedad. La Scrum y la Himalayas son un poco más altas porque son motos más acordes para el todoterreno. Voy a volvérselos a mostrar aquí rápidamente. Esa es la 350 con la que te puedes llevar también la Silverado. Bueno, aparte de tener unos precios espectaculares, vas a poder llevarte dos por uno. Me encanta el diseño. Que eso no lo has visto. Me encanta el diseño. Y esta, entonces, esta fue la que vimos al principio que venía con el Volt. No, la que viene con el Volt es la Scrum. Ah, perdón, ya. Exacto. Esta que están viendo es la que va con la Captiva, la Equinox y la Silverado. Bueno, ¿hay alguna razón especial de por qué una moto con cierto auto o no? Pues no, simplemente sí. Sí, ahora, si llegan aquí, ya vengan, créanme que en algún momento se puede cambiar la moto, no sabemos, pero pues esto va acá en Unicentro hasta el 18 de febrero y en todas las vitrinas de Continautos vamos hasta el 29 de febrero. Tenemos un día más este año para aprovechar esta gran promoción. Esa promoción aquí en Unicentro Bogotá, en el primer Mobilit Motors Show o en las vitrinas de Continautos. Les voy a volver a recordar que es Mobilit. Mobilit es el grupo o es el conglomerado automotriz del grupo Continautos que incluye a Continautos Chevrolet, Kyoto Motors Mazda, Automercol Mercedes-Benz y ahora la nueva marca Isuzu, la marca de camionetas de pick-ups japonesas Isuzu que más tarde les voy a contar más detalles o lo van a poder buscar después aquí en la feria o en el Mobilit Motors Show en Unicentro. Estamos viendo ahora en pantalla otra super camioneta. Así es César, es la Chevrolet Tajo Z71, esta se destaca por, tú no ves un cromado por encima de toda la carrocería y eso es porque es la versión deportiva off-road de la camioneta, entonces esa diferencial es que tú no ves un cromo por el exterior del auto, esto viene pues obviamente con el mismo motor y las más características de caja que la Silverado que ya hablamos 5.3 litros, gasolina corriente que puedes usar en este motor, caja de 10 velocidades, potencia extra y quiero ahí que están viendo el frente si te das cuenta el bumper es un poco más alto y el ángulo de ataque va a ser mucho mejor porque es la versión off-road, entonces por eso el ángulo de ataque se mejoró, tiene ese protector abajo en aluminio, los ganchos de arrastre en color rojo que hacen juego con los emblemas de Z71 y pues es un carro familiar para 8 personas con todo el equipamiento y confort en la parte interior. Ahorita hablabas del color, a eso le decimos body color porque toda la carrocería es del mismo color. Sí y tiene pues obviamente las persianas apliques y todo en negro piano, en este color pues no se diferencia mucho pero cuidan los colores blancos beige que tenemos, grises, obviamente si se van a ver las diferencias de lo que es toda esta parrilla frontal negro piano y fíjate que el emblema también al fondo está negro, que hace parte de las versiones deportivas de Chevrolet. Exactamente, de hecho para los que no saben, Silverado y Tajo comparten plataforma. Exactamente, es la misma plataforma, obviamente la Silverado tiene un poco más de distancia de ejes porque es un carro de carga y está capacitado para eso y la diferencia es que esta camioneta Tajo tiene suspensión independiente en la parte posterior y la Silverado si tiene obviamente ballestas que eso la hace pues más robusta para el tema de carga y arrastre. Claro, habrán unos que prefieran un vehículo pues más familiar, en fin, tres pilas de asientos, todo lo que lleva al espacio interior, en fin, todo eso o hay otros que digamos no, yo quiero mis cinco puestos muy amplios pero además quiero llevar mi cuatrimo otro atrás o quiero llevarlo a la finca, no sé. César, la Silverado es un auto de trabajo de lujo, o sea encuentras como tres carros en uno, es un auto de trabajo, es un auto familiar y aparte de todo un 4x4 100%, o sea, el ADN es ese, por las llantas que tiene la versión 671, que en las dos versiones es all-terrain. Listo, bueno, esta Tajo también tiene la promoción 2x1 de la moto. Esta es la única que no tiene, esta y el Camaro son las únicas que no se llevan moto, pero sí tienen un precio espectacular. Ok, listo, eso lo van a ver entonces acá en el Mollit Motor Show en Unicentro en Bogotá hasta el 18 de febrero o en las vitrinas de Continuados Chevrolet. Hasta el 29 de febrero. Aquí en Bogotá, ahí igual les vamos a dejar los teléfonos de contacto, el WhatsApp, en fin. Todo, exactamente. Para que ustedes vayan o si quieren preguntar por WhatsApp, en fin, todo eso, yo pues los voy a invitar para que vengan a Unicentro estos días, está haciendo además un clima espectacular. Espectacular, hay que aprovechar los días de verano de Bogotá para que realmente vengan, se tomen algo bien rico, un helado o lo que sea, y vengan y visiten la exhibición que tenemos. Bueno, Francesco, gracias por acompañarme, a contarles a todos estos promociones, bonos, novedades que tiene Continuados Chevrolet, nos vemos en otra oportunidad. Claro que sí, un saludo a toda la gente de Autos de Primera, es un gusto siempre estar contigo en esto. Listo, vale, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.